Cuando los naranjos se visten de blanco Vuelvo a recordar porque a veces te canto Y vuelve a brotar mi voz de primavera Sabes que yo a ti te canto lo que quiera Una luz inmensa de un verano libre Iluminando todos mis versos de mimbre Parecen escritos por un ángel ciego Cada palabra sabe a besos de silencio Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas moronas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas moronas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Crujen a tus pasos las hojas ya viejas Otoño de grises y rojas siluetas La tuya se ve a través de la ventana La tarde cae, suena tu risa lejana Al llegar la noche fría del invierno Me siento contigo a la vera del fuego Ardiendo por fuera y quemando por dentro Acabamos otra vez Amaneciendo Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas moronas Que alumbrarán cuatro coplas de luna Cuatro maneras tengo de amarte Cuatro estaciones para cantarte Cuatro serán las farolas moronas Que alumbrarán cuatro coplas de luna